Lo de que a través de redes sociales se difundirá el rumor de falta de gasolina en algunas estaciones de servicio de la comarca lagunera de Coahuila y Durango, consumidores se volcaron literalmente la tarde noche del sábado y mañana de domingo a realizar compras de pánico ante el temor de un posible desabasto. ¿Por qué decidí venir a...? Sí, porque desde ayer había varias gasolineras con poquita, o sea que había fila y dije no, pues ahorita voy. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Porque había filas. ¿Te diste el recorrido? Sí, ahorita vi a varias que no tenían fila pero no tenían ya gasolina por eso no. ¿Y el partido amigo de la comarca? Pues ahí se rumora que va a haber escasez. ¿Dónde lo vi a la comarca? Pues en las redes sociales lo están corriendo. ¿En la gasolina? Pues sí, sí, pues hay que abastecer más. Es que uno que le eche 50 pesos hay que echar 200 pesos. Pues bueno, pues hay que tomarse el tiempo para alcanzar gasolina, porque hay poca. ¿Usted acostumbra venir temprana el domingo? No, claro que no. Cualquier día, cualquier hora es bueno, pero pues ahorita no hay, hay que apresurarse. ¿Qué ha escuchado usted? Pues nada más en las redes sociales que hay desabasto. Oye, ¿cuánto le va a poner? Pues yo creo que voy a llenar el tanque. ¿Y acostumbrado usted a llenar el tanque? No, no, para nada. El siglo de Torreón se dio la tarea de recorrer algunas estaciones, donde se constató el cierre de varias de ellas, mientras que otras únicamente contaban con gasolina Magna, ya que desde la mañana del sábado se les terminó la Premium. Trabajadores de algunas estaciones indicaron que debido al rumor se vieron saturados de consumidores que realizaron compras extraordinarias, lo que generó que se les terminaran sus reservas. Algunos distribuidores afirmaron que el problema de falta de combustible se registró en Torreón, debido principalmente a que el Centro de Distribuciones de Pemex, ubicado en el municipio de Cadarey de Nuevo León, había reportado un problema en el envío. Sin embargo, señalaron que en las próximas horas se normalizará. La Dirección de Tránsito y Vialidad de la ciudad de Torreón informó que han comenzado a desplegar patrullas y elementos para evitar percances en las filas de las gasolineras. ¡Gracias!